Pido a los violentos incidentes que se registraron ayer en el estadio Lies Figueroa de Playa Ancha entre barristas de Santiago Wanders y Colo Colo, el diputado de Amplitud Joaquín Godoy responsabilizó al gobernador provincial Omar Jara y al jefe de Plan Estadio Seguro José Roa y pidió la salida de ambos de sus cargos por no prever las consecuencias que podía tener el partido de alto riesgo. Gracias por ver el video.